Y esperemos ver muchos... Media luna, a él lo pueden buscar, servicio... ¡Remate de cabeza! ¡Remata! ¡Ay, qué cerca! En dirección de portería, trazo largo para Canelo, Canelo dentro del área, Canelo por encima... Chispa de larga, probar de larga distancia, chispa, rebotado, ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Estallar infierno! Perfecto, ya la robó Canelo, Canelo y el segundo, Canelo, Canelo, Canelo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Diablo! Allá viene el Diablo en búsqueda del tercero, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Duribé! Irizar, sigue Paolo, sigue Paolo, sigue Paolo, si este es penal, es penalti para el Querétaro... Ahora sí el árbitro lo vio, me parece que es muy claro... Irizar García de zurda, Ervin Trejo, ¡Gol! ¡Gol! Ervin Trejo encarar a buscar, levanta la pelota, ¡el remate de cabeza! ¡Gol! ¡Gol! ¡De verano! ¡Gol de Storm! ¡Y vive el carácter! Lo lleva la pelota, busca la individual, sigue forzando la jugada, el rebote, le quedó a Teiriza... ¡Penal! ¡Se la dejaron ahí! La pelota se marcó penal, marcó penal antes, marcó penal antes... ...en carrera, le pega, lo paró Luis García... ...lo para el arquero, era el empate a tres... ¡Gol! opinions